Conozco a una señora desde la maternidad Es una dulce persona, pues ella es mi mamá Llamada así Doña Nena, ese no es un hombre real Pero no le es que se pena, para ella es igual O dile a Lemus Estrada, ese es su nombre legal Pero ya está acostumbrada, Nena le puedo llamar Es femina muy valiente, prime que ni a te igualar Es que es verte la gente, y también sabe querer Muchas gracias Doña Nena, por ese amor sin igual Usted es un alma buena, es usted una gran mamá Muchas gracias Doña Nena, por ese amor maternal Y hasta el día que me muera, yo la voy a venerar Conozco a una señora desde la maternidad Es una dulce persona, pues ella es mi mamá Llamada así Doña Nena, ese no es un hombre real Pero no le es que se pena, para ella es igual O dile a Lemus Estrada, ese es su nombre legal Pero ya está acostumbrada, Nena le puedo llamar Es femina muy valiente, y me quiere a te igualar Es que es verte la gente, y también sabe querer Muchas gracias Doña Nena, por ese amor sin igual Muchas gracias Doña Nena, por ese amor sin igual Y hasta el día que me muera, yo la voy a venerar Gracias, gracias Yo la voy a un hombre real Y hasta el día que me muera, yo la voy a venerar Y hasta el día que me muera, yo la voy a venerar Gracias por ver el video.